Hola, 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 ¿estáis acostumbrados a que yo esté aquí? Pues hoy os voy a decir una cosa. Os vamos a presentar, lo que lleva un poquito aquí, lo que me retúo, mamón, el nuevo proyecto para pasar las vacaciones bien, porque terminamos el CAOVC y la gente decía, bueno, ¿y ahora en agosto qué vamos a hacer? Nos ocurrimos y hemos dicho, vamos a hacer esto. Va a durar 5 o 6 semanas, lo vamos a pasar bien, espero os agradezco que siempre os apuntáis a todo lo que hacemos y que nada, y con gusto y siempre con simpatía espero que lo paséis bien y ahora os dejo por Amparo y Vicente que os explicarán en qué consisten las pruebas que vais a tener que pasar Vicente a ver si os ha llegado a pisar y por favor, lo digo yo luego lo diré no vale achivarse los que estáis asentados de lo que éstos tienen que contestar que yo tengo ahí un salgo de torraces pero bueno, gracias por estar aquí gracias papá un aplauso siempre para Inma que está siempre ahí a pie de cañón vamos gracias, ¿cómo estáis? bien ya estoy aquí, ¿verdad? y así estáis vosotros otra vez me has recogido ya no he recogido ni hoja ni nada buenas noches me encanta la camiseta, ¿eh? va muy comido con la camiseta, ¿no? me encanta, es la chula bueno, pues ahora sí buenas noches bienvenidos al primer programa musical aquí en Night Way es un programa que para mí yo no lo he visto ni en karaoke ni en televisión creo que no se va a ver en ningún karaoke ni en ninguna televisión o sí, porque esto nunca se sabe esto acaba de empezar y promete este concurso promete ¡paténtalo! es un programa muy divertido donde la música vuelve a ser lo importante ¿cómo no? propiedad de tanto artista aquí es igual de importante que todos vosotros porque quiero que me ayudéis muchísimo quiero que bailemos quiero que toquemos palmas que dejemos las que las manos estén rojas cuando hayamos terminado el concurso y lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir porque se ha organizado de una manera por lo menos aquí un servidor y la organización se lo están currando mucho tienen muchísima ilusión para que vosotros seáis los que queráis más, más y más porque esto es no parar y de verdad quiero agradecer muchísimo porque todo esto es un curro y ese curro que me dice Anta y lo que pasa es una puerta para ella es para decir al chino el programa caja esto es trabajar en un programa musical como bien os he dicho un programa con muchísima ilusión y y de verdad creo que así va a serlo quiero retorgaros también ¿vale? porque aquí vamos a participar todos como he dicho y vosotros también se va a entregar por cada consumición se os entregará un papelito ¿vale? y la última prueba que es la sexta que la explicaré dentro de un ratito vais a ser vosotros los que vais a decidir quién va a tener esos mil puntos puntos dos puntos depende de vosotros o sea que vosotros sois igual importantes que los que se van a sentar aquí y que yo y que todos nosotros ahora sí vamos a dar paso Amparo tú de ti quedes aquí conmigo un poquito a ver yo soy de la sombra pero soy del lado oscuro es de la sombra porque los propones al sol se derriten ¿verdad? por eso es de la sombra ¡qué bonito! es así es así vamos a dar comienzo a esos grupos ¿cómo tenemos organizados los grupos? ¿ya los tenemos? ¿el grupo? ¿sí? ya me hice un nombre muy gracioso no sé qué nombres habrán puesto por ahí pero ¿pero no lo hemos apuntado? por uno ¡ay no lo hemos apuntado! ¡Vicente! ¿no recordad? dime cariño nos hemos apuntado nosotros no se ha desapuntado no nos han ido desapuntado lo hemos pensado pero no ¿eh? no lo hemos apuntado si no lo hemos apuntado si no para esta semana para la siguiente para que por eso no hay problema ahora ¿a qué si no? ¿quién te lo viento? sí antes de explicar todas las pruebas también decir que por cada equipo ¿vale? va a tener un 22 puntos de más de una puntuación ¿vale? y eso os contarán vuestros puntos como he dicho antes que son de la de la sexta prueba vamos a explicarlo es muy fácil son 6 pruebas lo que va a consistir la primera es seguir la pista está muy atentos porque eso os interesa la primera es seguir la pista sonará un truquito de canción y tendréis que seguir una frase más se hacen dos por equipo y cada acierto vale un punto creo que esto todo lo hemos visto en televisión ¿vale? donde sonará otro tipo de música parará y vosotros continuáis esa canción veremos si es correcto o incorrecto la segunda creo que esto lo he bailado yo lo ha bailado mi abuela y lo ha bailado hasta hasta no sé la silla bailona que no la ha bailado nunca por favor ahí tenemos que ir típicos bailamos todos y cuando pare la música habrá que sentarse en la silla eso es divertido el que se quede en el pie ojo el que se quede en el pie no está eliminado y ir a casa no volverá a su puesto bueno se le hará una pregunta ¿vale? si la acierta continuará en el juego si no la acierta no se va a ir a casa como he dicho se sentará a esperar a su equipo ¿vale? así hasta que queden dos sillas una silla una silla y dos compulsantes lo mismo sonará la música y cuando pare la música el que quede de pie se le volverá a hacer la pregunta ahí estamos y se le hará la pregunta y ¿se acierta se volverán a tener la oportunidad? se sentar y si falla la otra persona que se le ha dado sentada será la ganadora de la prueba y por lo tanto le dará tres puntos a su equipo así de claro es muy fácil muy sencillo y muy divertido como he dicho vamos a la tercera se titula artista se os asignará el nombre de dos personas relacionadas con la música por equipo y os haremos tres preguntas de cada una de ellas por cada cierto un punto aquí importante hay tiempo habrá un minuto de tiempo para contestar esas preguntas sí es el ruido que nos comentan muchos ese lo tendremos en nuestras pantallas cuarta así se llama la siguiente fase cada miembro del equipo tendrá que hacer con gestos me voy a reír muchísimo sin poder hablar ni utilizar ruidos el título de una canción y los otros dos miembros adivinar cuál se trata para ello tenéis dos minutos que también aparecerá en la pantalla durante ese tiempo dos minutos durante ese tiempo podéis pedir una pista cada ciento vale dos puntos sin pista y uno con pista o sea que la pista es buena pero tampoco es buena de que estar al punto es decir uno de vosotros de los miembros del equipo cogerá a un papelito y le pondrá el título de la canción y el cantante y a través de la mímica hará saber a sus otros dos compañeros de qué título estamos hablando el reloj empezará dos minutos si los dos compañeros ven que no saben de qué hablan pon el reloj en marcha que dirá la pista se les dirá el nombre del artista como pista y el reloj continuará hasta los dos minutos y en ese plazo es donde tenéis que decir de qué título estamos hablando se realizará tres veces por equipo quinta penúltima me encanta este caliente caliente pum ahí estamos la patata esta era la vida ahí lo ponemos en esta prueba tendréis que superar un globo que el equipo contrario ya hinchando mientras vosotros intentáis eliminar la respuesta una vez hayáis dado con la respuesta pasaréis el globo al equipo contrario y seréis vosotros los encargados de hincharlo a la persona que le explota el globo quedará eliminado de esta prueba se esperará a sus compañeros a que terminen la prueba la única persona que quede sin que le haya reventado el globo obtendrá tres puntos para su equipo es divertida es muy divertida y creo que son pruebas de todas nuestras vidas o sea son juegos de todas nuestras vidas y esta sí esta también la vamos a pasar muy bien la última donde vosotros sois los protagonistas todos a una vez sacaré todos a una vez sacaréis una canción de la caja mágica y la interpretaréis cantando y bailando todo el equipo junto y el público evidentemente también puede bailar y cantar y el público ahí es donde tendrá que votar a su equipo favorito el que más votos tenga obtendrá dos puntos y el que menos votos un punto sois vosotros que los haréis la suma de todos los puntos vale como bien he dicho son 22 puntos la suma de todos los puntos de las pruebas se determinará el equipo ganador que se enfrentará a otro equipo ganador en la siguiente fase del programa los que vuelvan a ganar en esa siguiente fase del programa pasan ya a la semifinal que se realizará el mismo día que la final o sea que ese día va a ser divertido todos los grandes aquí todos los entendidos todos los pistillos de la música aquí así que ahora sí vamos a distribuir unos dos equipos ya organizados y a ver que son los primeros que nos vamos a hacer divertir son dos equipos claro esos son los primeros equipos que van a subir seleccionarios son vamos a bailar los River Beatles vamos hacia arriba se van a enfrentar contra los River Beatles los River Beatles los River Beatles con los Beatles esto promete puede ser que nos íbamos a reír y creo que nos vamos a reír los River Beatles aquí nos tenemos Miguel Taco Grupo de los gobelones Ahora otro grupo tenemos a Yoni José Manay y Taco Ahora sí Quiere ver que salimos Las mujeres en medio Muy bien, los caballeros A veces no podemos ver acuerdo Al final vas a caer Yoni Al final vas a caer Vamos a ver el comienzo Como he dicho Sigue la pista Ahora sí Damos comienzo Primera prueba Sigue la pista Tengo que ya la he explicado Paso un trocito de la música Silencio La pregunta es para el equipo Los gobelones Vamos para allá Es que me ha hecho gracias No me tengo que empezar con ellos Sí o sí Vosotros por favor Entra música Quisiera ser Tu gran amor Quisiera ser El león de tu voz Para poder estar cerca de mí Quisiera ser Para poder estar cerca de mí Para poder estar cerca de mí Quisiera ser Quisiera ser Como el niño Vamos Vamos Continuamos Quisiera ser Una pista Como he dicho Ahí ves Era Silver Vitex Ahí vamos A ver si hay más fuerte Dentra música 16 añitos Quisiera El rey del mundo El rey del mundo Por bandera Una frase Dentro música Dentro música Dentro Ahí la tenemos No veo nada Dali Martín Dali Martín Dali Martín Dali Martín Dali Martín Vamos bien Vamos bien Estamos empezando bien Ahora ponemos una oportunidad Tenemos una oportunidad Otra oportunidad más Y esta vez vamos a ponerle aquí Con los huevones Otra vez Sin cuidado Vamos a ver Si vamos a ver Si vamos a ver La canción De la música Quisiera más de suerte Pasamos el micrófono Vamos Vamos Callados Callados Que mi amor es tan profundo Que tú eres mi consentido Y que lo sepa todo el mundo Que la le abail wa Que mi amor es tan profundo Que mi amor es tan profundo Que si por la le els Ahora si A ver Que suerte Tengo gusto Hay un parte Con el grupo De los chiles ¿Viste? Siguiente canción Terminamos con esta prueba Centro Música Tengo una mala noticia No fue de casualidad Pero yo quería que nos pasara Y tú, tú, lo dejaste pasar No quiero que me perdones ¿Qué? ¿Qué es el sabor que soy, eh? Quiero que me perdones Y no me digas que no No ¿Comprobamos? Vamos a comprobar Gracias ¿Me pides perdón? Es que me buscaste Nada, nada, esto Nada, esto fue un perro Fue un perro Nada, fue un perro Nada, fue un perro Nada, fue un perro Todo, nada, fue un perdro Bueno ¡Aplausos!